Es una llama que transmite el espíritu de la independencia de nuestros pueblos centroamericanos. El día de hoy el municipio de San Juan de Río Coco, celebrando septiembre victorioso, celebrando el 197 aniversario de la independencia de Centroamérica, recibimos la Antorcha de la Libertad en nuestro municipio, de manos del municipio de Telpaneca. Hoy ha sido llevada por los mejores estudiantes de los colegios, miembros de la Federación de Estudiantes y Movimiento Deportivo Alexis Arguello, que acompañan esta Antorcha símbolo de lucha, amor y patriotismo. El recorrido de la Antorcha tiene un significado muy importante, porque la Antorcha la recorren los mejores estudiantes del mejor promedio, por lo menos nosotros aquí estamos en el portillo que recibimos la de Telpaneca, somos los mejores promedios que hay en la escuela. Para mí estar recibiendo la Antorcha representa mucho, porque pertenezco a la Federación Estudiantil de Secundaria, y para mí es un honor, porque al recibirla se me da el honor de entregársela a mis compañeros para que se les haga su recorrido. Al paso de la Antorcha la población aplaudió la labor de los estudiantes. Al traer a este municipio la llama luminosa de la Antorcha de la Paz y la Libertad. Con las imágenes de Cristian Vilches, desde el municipio de San Juan del Río Coco les informó Axel Matus.